Gracias. 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 Y nunca traje agua, pero hebrado. Es que yo siempre traigo agua. le digo mucho le voy a dejar hogar un día llevo diciéndole meses lo peor pero yo sé que no sabe hacer nada pero No, no, eso era lo que te decía. 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 Bueno, pues, buenos días aún a todas y a todos. Reiteramos la bienvenida a este foro sobre la sociedad civil responde. Vamos a empezar después de nuestra mesa inaugural con Jacqueline Peschal y Javier Hernández, ya propiamente con la primera mesa que son justo ya las propuestas desde la sociedad civil para el tema de impunidad y graves violaciones a los derechos humanos. Como ustedes pudieron ver en la parte inaugural, nuestro marco conceptual es que desde la perspectiva de las y los convocantes a este foro, no cabe duda que vivimos en un momento de crisis, crisis de legitimidad, crisis en materia de corrupción, de violaciones de derechos humanos y una grave crisis de impunidad. Frente a este escenario, también es que consideramos que en este momento, para que podamos hablar de un punto de inflexión, de un par de aguas, como se decía en la mesa inaugural, justo es que tenemos que construir cuáles tienen que ser las reformas a marco regulatorios, políticas públicas, programas de gobierno. Es decir, de la crisis, construir una pauta para que la impunidad que desde nuestra perspectiva premia en graves violaciones y en corrupción, no se siga continuando de manera permanente. Para mí, para el Centro Pro y para Fundar, es un placer tener hoy en la mesa de mi derecha a la izquierda, Pedro Salazar, a Viviana Krizicevic y a Katia Salazar. Hola, Pedro, como ustedes saben, hoy es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, doctor en filosofía política por la Universidad de Turín, y bueno, es una institución en sí mismo, bienvenido, Pedro, y muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer tener a Viviana Krizicevic, para quienes la queremos y tenemos mucha confianza, le decimos Vivi de cariño, bienvenida a Vivi. Vivi es directora ejecutiva del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Es un placer tener a Vivi porque desde CEGIL han podido acompañar en diversas latitudes de Latinoamérica, múltiples casos de violación a derechos humanos, han estado presentes acompañando agendas nacionales en momentos de crisis nacionales también. Entonces, sin duda, Viviana nos podrá ayudar y podrá aportar para una visión incluso más continental sobre este momento de crisis en México. Y finalmente Katia, la directora de la Fundación para el Debido Proceso Legal, DPLF. Katia es una destacada abogada peruana, ha sido innovadora justo desde el DPLF en programas regionales que tienen que ver con distintas agendas de derechos humanos. En particular, Katia es una conocedora de todo el movimiento y la agenda en el Perú. Y nuestra idea es justo que Katia nos pueda compartir desde la experiencia peruana también, cuáles han sido esas fórmulas, esas estrategias que han podido seguir para el combate en la impunidad, en violaciones graves a los derechos humanos. Para llevar a cabo la mesa, estamos platicando con Pedro, con Viviana y con Katia. Veíamos la oportunidad de que pudieran tener 10 minutos cada uno en su exposición y posteriormente cerraríamos con una ronda de conclusiones después de escucharnos todas y todos. Entonces, sin más, agradecerles que nos acompañen de nueva cuenta y podríamos empezar con Pedro. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí la verdad es que es un gusto estar aquí. Y un reto al mismo tiempo, lo digo en serio, la idea me puso a pensar mucho por dónde entrarle al tema. Gracias a él, en verdad, por la invitación y gracias a todas las instituciones organizadoras. Yo, obviamente, probablemente a diferencia de lo que harán Katia y Viviana, no lo sé, pero voy a abordar el tema más, digamos, desde la perspectiva más de la academia, digamos. Es la posición en la que me siento más cómodo para entrar al tema que nos plantean, que es un tema complejo en sí mismo, porque es un tema que reúne dos problemas que, si bien tienen en muchas dimensiones vínculos, son diferentes. El problema de la impunidad y el problema de las violaciones graves, además, a los derechos humanos, con una pregunta abrumadora, al menos para mí, que es, ¿qué hacer frente a este tema? Digo que es abrumadora porque, en realidad, me cuesta mucho trabajo encontrar una salida a los lugares comunes. Hay como una batería de respuestas que escuchamos todo el tiempo, que están ahí gravitando en el debate, en el ambiente, y que, por una u otra razón, no parecen ser, digamos, soluciones prácticas, concretas, para la magnitud del problema que vivimos. Lo primero, déjenme decir algunas cosas sobre el tema de la impunidad, e intentar, además, concatenar una cadena de ideas que me sugirió el evento. El primer punto es que el tema de la impunidad, como ya decía, claro que tiene que ver con el tema de las violaciones graves de los derechos humanos, e intentaré decir que lo tiene en dos dimensiones, pero trasciende al tema de la violación grave de los derechos humanos. O sea, en México, al menos, y ahí circunscribo mi reflexión a nuestro país, en realidad el tema de la impunidad es un mal endémico que está presente prácticamente en todos los ámbitos en los que es posible violar al derecho. Es decir, la impunidad está presente en los pequeños y grandes actos de corrupción, está presente cuando lo que se cometen son faltas administrativas, y en el amplísimo mundo del derecho penal. Es decir, la impunidad, en realidad, es un problema, digamos, que tiene que ver con nuestro ordenamiento jurídico y con nuestro diseño institucional en su conjunto. De hecho, desde hace algún tiempo, y sobre esto creo que valdría la pena que algún día organicemos otro evento, lo pensemos, intentemos ver si tiene sentido o no seguir usando este concepto que se ha venido acuñando, que es esto del pacto de impunidad. A mí me parece que vale la pena pensar en qué hablamos, de qué hablamos cuando hablamos de pacto de impunidad, porque me parece que allí hay un problema con una dimensión jurídica, pero también, digo, un lugar común, pero es importante decirlo, hay un problema que tiene una dimensión cultural importante. A mí la metáfora que se me ocurre es la de que hay una especie como de complicidad muda, es decir, nadie se atreve a ir a quitar el ladrillo de la pared de enfrente por miedo a que se caiga la de su casa. Es decir, hay, digamos, una serie de relaciones en las cuales todo mundo sabe que tiene alguna deuda pendiente, alguna cuenta por pagar, y por lo mismo, nadie se atreve en verdad a dar el primer paso para no solo denunciar, sino en verdad, para evitar que haya impunidad y para sancionar, pienso sobre todo en el tema de la corrupción. En otros países, cuando hay escándalos de corrupción como los que se está viviendo México, normalmente han sido los jueces, por ejemplo, el poder que se activa, que los enfrenta, que los persigue, los investiga, los denuncia. O sea, eso no está pasando acá, sí está pasando en Brasil, sí está pasando en España, no está pasando en México. Y eso creo que nos debe de llevar a pensar que quizá esta complicidad muda en verdad está presente a lo largo y ancho de todo el marco institucional, y lamentablemente también involucra a muchos actores privados e involucra muchas de nuestras relaciones cotidianas. Y creo que ahí hay un problema, pues, serio. Pensaba, a ver, claro que la impunidad tiene que ver, y es gravísima cuando se cometen violaciones graves de derechos humanos y no hay castigo a quienes las cometieron, y ese es un problema en sí mismo. Pero intentaba ver, y esto es lo que les propongo que pensemos, si podemos imaginar un vínculo entre impunidad y violación grave de los derechos humanos al inicio de la cadena. Bueno, me explico. Si es cierto como yo creo que lo es, esta idea de Chésar Bebecarías, es decir, antigüita, de que lo que inhibe la comisión de los delitos no es el monto de una pena, sino la certeza del castigo. Es ahí donde subiremos, a ver, el problema es precisamente un problema de impunidad, lo que te va generando, y aquí esta es la cadena que quiero proponer, creo que en un contexto en el que la impunidad es, digamos, la regla, se van generando las condiciones que van conduciendo por la celda que termina llegando a la lógica del derecho penal del enemigo. Es decir, ¿cómo hizo este salto? Lo que les propongo es lo siguiente, si tú tienes un problema de impunidad, lo que lanzas es un mensaje de permisibilidad para los delitos, eso supone una comisión de delitos de distinta gravedad cotidiana, y eso supone del otro lado, de las víctimas de los delitos, pues lo que ya sabemos, hartazgo, desazón, miedo, y ese contexto de hartazgo, desazón, miedo, genera el caldo de cultivo en el que tienen éxito los discursos que lo que empiezan a pedir son penas extraordinarias, inflacionismo penal, militares en las cárceles, cámaras para videograbar, es decir, se genera el contexto en el cual tiene éxito el discurso, lo voy a decir a la mexicana del Partido Verde Ecologista, es decir, y tiene éxito real, lo tiene en los hechos, los anuncios en los cines de cadena perpetua a los secuestradores, entre otros anuncios, les han redituado el doble de tendencia de la votación en pocos meses, y creo que el ejemplo es bueno porque además ha sido una estrategia de campaña que es abiertamente violatoria de las normas electorales, es decir, es un caso en el cual la violación del derecho les está redituando políticamente de manera favorable con un discurso absolutamente autoritario. Y bueno, y hay un problema ahí, creo, que parte desde el inicio de la cadena, y creo que ahí vale la pena que lo pensemos con seriedad, porque quizá la impunidad no sólo es un problema, vuelvo a decirlo, al final del tramo, sino probablemente es una de las causas, de las causas que han conducido, digamos, a esta espiral que, entre otras cosas, ha llevado a nuestra constitución. Al mismo tiempo, en 2008, que la reforma en materia de justicia penal y de principio de presunción de inocencia y demás, todo este régimen especial de delincuencia organizada, que vuelvo a decirlo, está inspirado y orientado por la lógica del derecho penal del enemigo. Y que entonces, pues ahí cierra la válvula. Ese régimen es un régimen que genera condiciones en las cuales las violaciones graves de derechos humanos se materializan. ¿Por qué? Porque es un contexto en el cual el Estado enseña a los dientes y el Estado, digamos, la manera en la que combate una criminalidad que puede ser real o inflada, en fin, la combate no con las medidas del derecho penal, digamos, propio del Estado democrático, sino con las medidas de un Estado penal ya absolutamente distorsionado. Termino con tres cositas. ¿Qué hacer? La verdad es que voy a decir puras cosas, generalidades. Una, pensando en el plano institucional, creo que debemos evitar en serio la tentación del fetichismo legislativo, que es muy mexicano. A cualquier problema, una reforma legal. La que haga. El presidente Peña Nieto en sus 10 puntos anunció 8 reformas legales. Cuando lo que hacían falta y hacen falta son políticas públicas para atender el problema. Es decir, y además de paso le trasladó la pelota al legislativo. Bueno, las reformas, las leyes son importantes, yo soy el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, no diría lo contrario, pero el derecho tiene límites. Es decir, la derrotabilidad del derecho también es un problema. Y el derecho, las reformas, no son la solución para muchos de los programas. No lo son en el plano inmediato y nunca lo son por sí solos. Entonces, ese sería un paso. Lo otro, evitar la tentación, que no hemos evitado en México, del elefantismo burocrático. La reforma para el Sistema Nacional Anticorrupción, que ya aprobó la Cámara de Diputados, los invito a que la den con atención. Es crear otro monstruo institucional, con comités, con órganos de control, con fiscales especiales. Es decir, quizá a los problemas para corrupción se les puede solucionar de una manera más sencilla y más desde lo local y no creando estas estructuras burocráticas centralizadas y nacionales que al final en la dimensión operativa tardan mucho tiempo en llegar al problema. Y creo que ahí valdría la pena hacernos un llamado a atención. Y además estoy consciente que estoy en frente de organizaciones de la sociedad civil en su mayoría. Y las invito a reflexionar sobre una cosa que a mí, cuando vamos en jurídicas, me llega mucho y me llama la atención. Cuando tenemos una causa, no todos y todas, pero es muy común que cuando tenemos una causa que nos parece muy importante, queremos llevarla a la Constitución. Y lo que dicen es que lo que tenemos que lograr es una reforma constitucional. Yo creo que estamos equivocados. La Constitución sirve para otras cosas y las leyes también. Tenemos que empezar a mirar hacia otro lado. Entonces yo creo que ahí valdría la pena evitar, digamos, esta trampa en la que estamos atrapados de las reformas. Sé que estoy como a dos minutitos. Una que creo que es muy importante. Evitar la retórica de los derechos. Es decir, evitar que nosotros mismos terminemos contribuyendo al desfondamiento del discurso de los derechos y que el discurso de los derechos termine siendo un expediente vacío con el cual no reivindicas nada concreto y no exiges nada preciso. Y creo que ahí debemos de tener cuidado, debemos de dotar al discurso de los derechos siempre de su dimensión práctica. Y creo que ahí todos podemos contribuir y es algo que sí es importante porque si no lo que pasa y lo que está pasando es que hay una suerte de expropiación del discurso de los derechos por parte de las autoridades. No hay hoy funcionario público relevante que en sus discursos no introduzca referencias a la agenda de los derechos humanos. Y eso podría ser bueno en un cierto sentido y a quien puede decir hubo una victoria simbólica, se cambiaron los términos de la discusión, los derechos están colocados al menos en la dimensión discursiva. Sí, pero también puede ser muy peligroso. Porque actores políticos que pueden tener no solo cero interés en la agenda de los derechos, sino incluso intereses claros de ir en contra de la agenda de los derechos, visten su discurso y de esta manera le inyectan una cierta legitimidad utilizando el discurso de los derechos. Y yo creo que es algo que tenemos que denunciar siempre con mucha seriedad cada vez que nos encontramos en situaciones en las que este fenómeno se presenta. Un ejemplo de dos minutos. Lo digo respetando al señor ministro presidente, lo digo en serio, porque no lo conozco personalmente mucho y es un juez con larga trayectoria. Pero lo que sí sabemos es que el actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido un abogado destacado en muchas áreas, pero nunca manifestó interés alguno por los derechos humanos. En sus votos, en sus discusiones, en sus posturas, en los casos relevantes. Y sin embargo, el día que tomó posesión como presidente de la Corte, el primer apartado de su discurso estuvo centrado en temas de derechos humanos. Ahí hay un problema, porque me parece que por un lado hay una victoria y por el otro puede haber ahí un problema de fundamiento. Tres cosillas más. Ya lo decía, estamos viviendo una tendencia de centralización en el país que es bien preocupante. O sea, la centralización está en todas las sedes y en verdad centralizar poder supone concentrar poder. Y me parece que muchas de las cuestiones que nos preocupan deberíamos atenderlas desde lo local. Es decir, deberíamos en verdad bajar el mirador y actuar en lo local, que es algo que además ya se comentaba en la mesa anterior. El tema yo creo que más importante, y con esto voy a concluir, tiene que ver con algo que ustedes hacen mucho, que creo que todos, en fin, de alguna manera nos preocupa hacer, pero que no está de más recordarlo. Creo que como sociedad civil, como academia, como ciudadanía, debemos de apropiarnos de las instituciones del Estado que hemos creado. Es decir, debemos de usar a las instituciones, debemos de evitar un divorcio entre sociedad y Estado. Porque cuando hay ese tipo de divorcios, se sientan las bases todavía más para las regresiones autoritarias. Entonces creo que la utilización de las instituciones que fuimos creando, sobre todo, para ofrecer de garantía de los derechos, es una de las estrategias en la que no debemos claudicar. Y creo que ahí hay una necesidad de utilización cotidiana que les va generando a las instituciones contextos de exigencia, que les va introduciendo términos de debate y discusión que probablemente no procesarían de manera autóctona y que nos va permitiendo, además, desde las instituciones ir orientando, digamos, el rumbo del Estado. O de la sociedad hacia la consolidación del Estado constitucional y democrático. A los mexicanos nos está pasando una cosa muy fea, que es que nos estamos topando con todos estos horrores después de la transición. Es decir, salimos de la transición, que sí hubo una transición institucional, nuestro diseño institucional se parece mucho a los diseños de lo que uno diría, esto es una democracia constitucional. Pasó eso y ahí nos están esperando las desapariciones, las torturas, todas estas cosas que son las que estaban detrás de las transiciones en otros países. Bueno, la única buena noticia que encuentro de eso es que al haber sido un fenómeno post-transicional, contamos con el instrumental institucional que nos puede permitir enfrentar estos temas de una manera distinta a como tuvieron que hacerlo quienes primero tuvieron que construir a las instituciones. Y creo que ahí hay una ventana de oportunidad a pesar, obviamente, de lo abrumador, de lo indignante y de lo preocupante de la realidad que nos rodea. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Yo creo que, escuchándote, hay quienes se han acercado a nosotros y nos han preguntado por qué hablar de corrupción y de violaciones graves a los derechos humanos, cuando han sido dos agendas que históricamente se han visto de manera paralela. Y un poco nuestra interpretación, escuchándote a partir de cómo describes la cadena de impunidad, es el ejemplo de Ayotzinapa. Ayotzinapa parte de un nicho de corrupción en donde el poder político está ligado con el crimen organizado y tiene una serie de consecuencias de violaciones graves, tiene una expresión muy fuerte en violaciones graves, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas. Pero además hay una hierba. Estamos hablando de un presidente municipal que estaba acusado de homicidio dos años antes. Y hoy estamos hablando de más de 250 denuncias de desaparición forzada en Iguala, lo que nos daría hasta para empezar a documentar y pensar en un patrón sistemático de actuación. Pero además Ayotzinapa no se explica si los miles civiles, 23 mil o más de 23 mil personas desaparecidas, que desde por lo menos desde el 2006 tenemos conciencia a partir de la guerra del crimen organizado, que se empezaron a generar personas desaparecidas, desaparecidos y desaparecidos, con un factor de impunidad que genera un contexto de permisividad tremendo, que ya tenemos comentadas. Entonces es una triada en una cadena, corrupción, violaciones graves e impunidad también, que es un poco la idea de este foro y cómo construir una agenda a partir de estos ejes temáticos. Muchas gracias, Pedro. Seguimos con Katia Salazar, por favor, sobre todo desde la parte de las experiencias comparadas y cómo es que se han enfrentado este tipo de retos que hoy tenemos en nuestro país. Muchas gracias, Katia. Gracias a ti, Mario. Gracias a todas las organizaciones convocantes de este evento por la invitación. A mí la verdad que la invitación y la manera como se decidió abordar el tema fue para mí muy provocadora. O sea, esta mezcla o este intento por mezclar el tema de las violaciones graves de derechos humanos con el tema de la corrupción fue para mí, como les decía, muy provocador, sobre todo por la experiencia peruana a la que me voy a referir el día de hoy. Pero no solo por eso, sino porque creo y estoy convencida que ambos temas son las dos caras de la misma moneda. O sea, por un lado tenemos las violaciones graves de derechos humanos que conocemos, tradicionales, las que estamos viviendo aquí en México y que en otros países se vivieron en otros momentos de nuestra historia. Pero al otro lado de la moneda tenemos, por ejemplo, la falta de transparencia en los procesos de selección de los jueces y fiscales que van a resolver esos casos de graves violaciones de derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, la falta de independencia de los operadores que deciden que investigan sobre esos casos. Tenemos, por ejemplo, las elecciones de miembros de altas cortes cercanos al poder político. ¿Qué es eso si no es corrupción? O sea, ¿cómo lo llamamos? Entonces, digamos, para mí las dos cosas son simplemente las dos caras de la misma moneda. Y en ese sentido pensaba yo también, porque inicialmente en las conversaciones con Mario la idea era traer algunas experiencias comparadas, pero sentía que quizás la experiencia peruana o limitarme a la experiencia peruana un poquito más en profundidad podría ser más provechoso porque nosotros vivimos esta moneda, digamos, triple X, ¿no? Esta combinación entre violaciones graves de derechos humanos y corrupción a su nivel máximo antes, durante y después del gobierno de Fujimori. Y aquí, y es a eso, digamos, un poco una reflexión sobre esta época de la historia peruana a la que me voy a referir para justamente sacar algunas lecciones aprendidas. Solamente para estar todos en la misma página, recordemos que en el Perú se vivió un conflicto armado interno que duró más o menos 20 años y donde hubo, según las cifras de la Comisión de la Verdad, por lo menos 70.000 personas entre desaparecidos y asesinados, ejecutados extrajudicialmente, sin contar otras violaciones graves de derechos humanos. Cuando Fujimori asume el poder, las violaciones de derechos humanos graves, digamos, cambia un poco el patrón, ¿no? Porque él, un par de años después de llegar al poder, pasó una legislación antiterrorista que violaba todos los derechos fundamentales del procesado y ahí empezó, digamos, un nuevo patrón de violaciones de derechos humanos, ¿no? Que tenía que ver con detenciones ilegales, condenas en ausencia, disminución de la edad penal, tribunales militares a cargo de la investigación de estos casos, jueces sin rostro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo diría que nuestro parteaguas, como he escuchado ahora, con el Perú no usamos esa frase, pero acá la usan, ¿no? Nuestro parteaguas fue un video que salió en la televisión en septiembre, más o menos, un poquito antes, en junio del año 2000, donde se veía en el video al asesor, a la mano derecha del presidente, en una reunión, digamos así, con un congresista, dándole una bolsa de dinero, de miles de dólares, a cambio de que él se cambie el partido y lo apoye. Este asesor de Fujimori era, además, asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, que tenía una oficina en el Servicio de Inteligencia Nacional, donde recibía a políticos, dueños de periódicos, artistas, etcétera, todo lo que se puedan imaginar. Y en estas reuniones, él lo que hacía era comprar conciencias, básicamente. Y también pasaron por ahí jueces, la fiscal de la nación, ministros, ¿no? Y era, digamos, lo más vulgar de todo es que él grabó todo, todo lo grabó así como al fondo, para obviamente tener después un buen argumento para chantajearlos. En el año 2000, a mediados de la... Eso se rumoreaba, se sabía, pero no había nada, ninguna prueba concreta. Hasta ese mes, no me acuerdo qué mes fue, quizás junio del año 2000, en que sale ese video, se filtra, y obviamente, pues, o sea, no hay forma de justificar a este asesor de la mano derecha de Fujimori, dándole así una bolsa y diciéndole al congresista, mira, tú sabes, necesitamos tu apoyo, y yo sé que tú tienes unas necesidades, tú quieres ir a llevar plata, o digamos, quieres hacer X cosas, acá tienes. En otros casos, lo que él hizo era más burdo, en otros casos, por ejemplo, de jueces de altas cortes, jueces de la Corte Suprema, le decía directamente en un caso, me acuerdo claramente de ese video, sí, yo sé que tu esposa tiene problemas en la vista, tiene que viajar a Colombia para operar, no te preocupes, acá está la bolsa. En fin, digamos, todo eso se hirió por televisión, y ese definitivamente fue nuestro parteaguas, y fue la razón, la excusa, el pretexto para avanzar desde todos los frentes, político, y por supuesto desde la sociedad civil. Estaba claro que el caso Fujimori no era el único caso, pero para nosotros, como sociedad civil, era claro que era el excelente pretexto para avanzar, para empujar temas, y para finalmente producir cambios importantes en la sociedad peruana. Ahora, ¿qué pasó? Digamos, solamente quiero mencionar tres cosas también, que ocurrieron importantes en este periodo, después de la caída del régimen Fujimorista, cuando Fujimori además se va, se va del país, se va a un evento de la APEC en Singapur o Malasia, en ese escenario, digamos, estaban persiguiendo al asesor que se había escapado, él se va a un evento de APEC y nunca regresa, renuncia por fax, nos manda la renuncia a través de fax, y nos quedamos en el aula, en el Perú, se tuvo que nombrar un gobierno de transición, llegan varios colegas de sociedad civil a los ministerios, y solamente quiero mencionar tres cosas también para estar en contexto de lo que voy a decir después, con lo que quiero terminar, ¿qué hizo la sociedad civil que podría ser tomada en cuenta aquí? Bueno, cuando empieza este periodo con la renuncia de Fujimori y el comienzo del gobierno de transición, ocurren muchas cosas, por supuesto, pero yo quiero mencionar tres. Una, se crea la Comisión de la Verdad del Perú, este presidente transitorio, Valentín Pañagua, aceptó la creación de una Comisión de la Verdad, lo cual también, de alguna manera, fue un parteaguas, porque fue aceptar que había habido un patrón sistemático de violaciones graves de derechos humanos en el Perú, y a pesar de la polémica y de muchas voces en contra, se creó la Comisión de la Verdad. En segundo lugar, se creó un subsistema anticorrupción, se creó un subsistema anticorrupción en el Poder Judicial, justamente para investigar estos megacasos. El Poder Judicial peruano no tenía la capacidad de ver estos megacasos. Estoy hablando, por ejemplo, de todas estas reuniones de Montesinos con diferentes actores, jueces, fiscales, ministros, candidatos, artistas, rectores de universidades, en fin. Y todos los vínculos entre eso, actos de corrupción, o la creación de un grupo paramilitar, el grupo Colina, en fin, el Poder Judicial peruano no estaba preparado. Y se promovió desde diferentes frentes la creación de un subsistema anticorrupción, integrado, por supuesto, por fiscalías, por cortes, por jueces, y también por una procuraduría ad hoc, que era la encargada de promover la acción penal, únicamente en los casos relacionados con Fujimori y Montesinos. En segundo lugar, se crea un subsistema de derechos humanos, también solamente para investigar casos de graves violaciones de derechos humanos, porque el sistema judicial peruano no estaba preparado para eso. Un detalle quizás interesante, como les decía hace un momento, varios colegas de sociedad civil habían llegado a ministerios clave, ministerio de justicia, ministerio de la mujer, ministerio de defensa, entonces también había un espejo en el Estado que apoyó estos campos. Pero yo diría que lo más importante que ocurrió, lo más importante, y eso sí quiero compartirlo con ustedes enfáticamente, es que de todo lo que pasó, lo más importante fue para mí, por supuesto, la condena de Alberto Fujimori. No hay ninguna ley, comisión, fiscalía especial, SAR, nada se compara a tener a un expresidente y ministros y generales y congresistas detrás de la reja. Nada, absolutamente nada. Y ahí esto que tú comentas está falta, digamos, si hay total impunidad, entonces claro, nadie se siente intimidado. Bueno, para mí, la mejor receta para lograr esta intimidación es ver, es ver que la ley funciona y ver a esa gente poderosa en la cárcel. Eso para mí cambió la historia, la concepción y el abordaje del tema en el tema. Solo para terminar, un poco en la línea de lo que me preguntaba Mario, ¿qué cosas se hizo desde sociedad civil que ayudó? ¿Tengo tiempo? ¿Qué se hizo desde sociedad civil o qué había? Porque obviamente todo este proceso, sociedad civil peruana, la sociedad civil peruana, jugó un rol muy importante, ¿no? Viviana ha sido parte de esta etapa de la historia en el Perú y ya puede dar fe de esto. Entonces, a ver, tratando como de decir, a ver, ¿qué cosas, qué cuatro o cinco elementos considero yo que fueron fundamentales? Uno, en primer lugar, por supuesto, el rol de las organizaciones, o sea, este compromiso que tuvieron las organizaciones de, como decimos en Perú, bajarse, es decir, aquí estamos, aquí la seguimos. Cada organización de los derechos humanos en el Perú decidió tener, o sea, empujar la judicialización de graves casos de derechos humanos, o sea, era parte de la agenda de todas las organizaciones, ¿no? Y en segundo lugar, también todas decidieron ceder un poquito de su autonomía, un poquito de su independencia para poder tener una organización paraguas que abarcara o que integrara todas y que pudiera tener una voz mayor. Esta es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Esto no es fácil porque todo el mundo, bueno, tiene su agenda, tiene su prioridad. En este caso, les quedó claro a las organizaciones que así tampoco se podía lograr mucho, que era importante tener un espacio que aglutinara. Y para eso había que ceder un poquito de autonomía. Eso se hizo y tuvo un impacto muy importante. Solo un ejemplo para que vean de lo que estoy hablando, porque no era solamente cosa de nos juntamos y tenemos un logo diferente. Me acuerdo que en el año 99, quizás, cuando Perú decidió retirarse de la competencia de la Corte Interamericana, que fue un papelón, en fin, ya, algo similar a lo que estoy poniendo ahora, pero no. Entonces, decidió retirarse de la competencia de la Corte. Bueno, el que era en ese momento Ministro de Justicia, viajó no solamente a Washington a hablar con actores políticos y con la OEA, sino también viajó por todos los países de la región para explicar la posición de Perú en este tema. Y me hace recordar un poco lo que pasa ahora con algunos países. En fin, este, entonces, ese es otro tema. Entonces, viajó a los países de la región para explicar la posición. Bueno, lo que hizo la Coordinadora con sus integrantes, que en realidad eran las cabezas de estas organizaciones, fue también viajar a Washington, reunirse con los mismos actores, viajar a los mismos países donde había estado el Ministro de Justicia, hablando con congresistas, hablando con representantes del Poder Ejecutivo, hablando con la sociedad civil de ese país, y explicando por qué era un sinsentido lo que el Perú estaba haciendo. Y eso tuvo efectos, o sea, tuvo un impacto importante. Fue una estrategia muy, muy interesante, muy política, y tuvo un efecto, un impacto importante. Ahora, eso por un lado, el rol de las organizaciones. Pero en segundo lugar, quiero decir, el rol de las personas. O sea, las instituciones están conformadas por personas. Y justo ahora en el avión leí una frase que me gustó mucho y dije, la voy a repetir. Más allá de los organigramas, lo importante es el humanigrama. Y realmente es la gente, o sea, la gente de sociedad civil en Perú. Pancho Soberón tiene 30 años en esto. Gloria Cano, abogada litigante de primera, tiene 30 años en esto. Ernesto de la Jara, director del IDL, tiene 30 años en esto. Carlos Rivera, creo que desde que nació, litiga casos de violencia. O sea, digamos, es gente que está ahí y se quedó, y hasta ahora están. Y estuvieron desde el año 80 y están hasta ahora. Con un compromiso, con una fuerza. Esto fue fundamental también, porque si esto hubiera cambiado, quizás el efecto hubiera sido diferente, en fin. Entonces, quiero resaltar también esto. Luego, en tercer lugar, algo también muy importante. El uso del derecho. O sea, en los peores momentos, cuando Perú se quería ir de la corte, cuando se descubrió el tema del grupo paramilitar Bolina, casos que llegaron después a la corte, ¿no? Barrios Altos, La Catuta. O sea, por supuesto que había un trabajo político intenso, una posición política fuerte de todos nosotros, pero había un trabajo legal importante. O sea, sí, esto nos parece terrible. ¿Qué podemos hacer? ¿Presentar una acción de paro? ¿Presentar una denuncia penal? O sea, ¿cómo eso? O sea, ¿cómo rectamos al Poder Judicial para que se pronuncie por esto que nosotros estamos mirando políticamente? Inclusive, me acuerdo que en esa época era la secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos, Susana Villarán, que no es abogada. Y me acuerdo claramente sus palabras, muchas veces diciendo, ella daba la cara, digamos, políticamente. Pero a ver, Carlos, ¿cómo es? ¿Qué podemos hacer legalmente, no? Porque sabíamos que esa era una batalla que no solo se podía ganar en el escenario público, sino que a través de acciones legales que retaran al Poder Judicial de la Fiscalía. Y en ese sentido, ya estoy terminando, otro tema clave para nosotros fue la búsqueda o la identificación de aliados. O sea, aliados dentro del Poder Judicial, dentro de la Fiscalía, dentro del Congreso. Viviana me recordaba esa mañana en el desayuno el rol que jugaron algunos congresistas, amigos, ¿no? Ya en este momento, quizás yo ya no estaba tan cerca, pero el rol que jugó a Nell Townsend, en fin, o sea, promoviendo investigaciones en el Congreso. O sea, esto no era como, a ver, vamos a pedirle al Congreso que investiguen. No, era, mi aliada es Anel y con ella vamos a empujar esta investigación. Y claro, como Anel se dio un compromiso, se dio un compromiso hasta el fondo. Entonces, igual con jueces, igual con fiscales, se trató de identificar aliados a quienes uno podía alimentar con información, sensibilizar, y eran como esos campeones que se necesitan en cada institución para empujar los temas. Otro tema importante, el apoyo de la comunidad internacional. El Rueda Segil, por ejemplo, y otras organizaciones, Amnistía, Human Rights Watch, que llegaban, hacían informes, pronunciamientos, era la época en que no había internet, que no había email, ¿no? Entonces, realmente, era un apoyo, o sea, fundamentalísimo para que estos temas se pudieran conocer fuera. Eso fue muy, muy, muy importante. Me acuerdo que hubo un informe, el informe Goldman, que preparó Robert Goldman en su momento, analizando la legislación antiterrorista peruana. Fue, pues, un escándalo, en fin. Y finalmente, diría yo, un elemento clave en toda esa historia fue el uso estratégico del sistema interamericano. En ese momento, el sistema jugó un rol, como decía Susana, también se presentó en su mejor cara, ¿no? Y supongo que eso también comentará Viviana en un ratito, ¿no? Pero en el caso de la historia peruana, el uso estratégico de la comisión, de los casos de la corte, a través de audiencias, informes, visitas y locos, fue fundamental. Recordaba también a un paralelo con el grupo de expertos de Ayotzinapa. En su momento, cuando Morice Valdin, se le pide a la OEA una comisión de verificación. Llega Eduardo Stein, de la OEA, que juega un rol fundamentalista. Se aprovechó, o sea, se aprovechó la presencia de estos actores de fuera para levantar el tema, levantar el perfil y poner, digamos, en la agenda hemisférica y mundial lo que venía pasando en el Perú. Yo creo que tenía para terminar, digamos, lo que nos faltó, pero quizás eso lo podría dejar para la siguiente ronda de presentación. Sí, lo estoy aquí. Gracias. Muchas gracias, querida Katia. Yo quisiera nada más resaltar, antes de darle la palabra a Viviana Kristicevic, dos elementos que nos compartes. Mencionas de detenciones poderosas, el propio expresidente va a la cárcel. Y hoy tenemos un caso que ha roto las fronteras a Yotzinapa, en donde la teoría de caso lo que marca es que la autoría material y superior en términos de corrupción es tan solo el presidente municipal. Cuando estamos hablando de un entramado de corrupción que por lo menos desde la perspectiva interna del expediente, sin duda alguna la pregunta es si los narcomunicipios en nuestro país viven exclusivamente en el contubernio y aquecencia de los presidentes municipales o hay otra estructura de poder más arriba que sin duda los sustenta. En concreto en el expediente hay datos que podrían generar investigaciones mucho más profundas y a otros niveles. Y también nos comentaba la experiencia del sistema o subsistema de anticorrupción. O sea, sale el procurador Murillo, en parte se dice que es por la investigación de Yotzinapa, y entra la nueva procuradora. Y la pregunta es ¿qué se opina la procuradora? En realidad, más allá de opinar de las personas, tendríamos que hablar del diseño institucional. Estamos en un momento en donde se debería de discutir en el Congreso la nueva Fiscalía General de la República y actualmente, en el diseño actual, no tenemos un órgano investigador especializado con todos los poderes para casos de corrupción y de violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, la pregunta es si en este diseño institucional y en esta concreción de propuestas, no tendríamos también que empujar, más allá de las personas, en estos nuevos diseños institucionales, aparatos sí especializados, sin acudir al elefantismo ni nada de lo que nos mencionaba Pedro. Bueno, para que el moderador no tome la palabra, quisiera darle la palabra a Viviana Cristi Cedic. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Les agradezco muchísimo a los organizadores esta oportunidad. Creo que nada mejor para conmemorar y aportar a los seis meses de la desaparición de los normalistas en la Luzinapa que dedicarnos a pensar propuestas conjuntas, a construir una agenda ciudadana, aportar y reflexionar juntos. Yo creo que la experiencia que planteaba Katia en el Perú, en la que me tocó de a rato participar de esa aventura, demuestra esa enorme importancia de pensar en situación de manera colectiva y construir junto con los distintos aliados, generando discursos, interpelando espacios diferentes. Creo que hay un punto de inflexión a Luzinapa, yo creo que en parte, y la sucesión de eventos críticos, Casa Blanca, los distintos grandes horrores que se han vivido en este momento, y la violencia cotidiana y la corrupción cotidiana en la que vive tanto de la ciudadanía han generado un nivel de respuesta ciudadana mucho más fuerte. Creo que en parte esa situación tan brutal no nos puede dejar indiferentes ni omisos, porque creo que es demasiado fuerte, es demasiado conmovedor, desde lo ético, desde lo político, desde la vida cotidiana de los islas mexicanas y también ha conmovido al mundo en Perú. Creo que en parte eso se arraiga en problemas y dinámicas que preceden la situación actual y que vienen de atrás de la transición y que sucede en la transición. Acá en México, como en muchos de nuestros países en América Latina, las transiciones políticas han sido importantes, pero no han resuelto grandes déficits democráticos. Entonces, creo que todavía esa idea de cómo construimos ese otro mundo posible, que nos planteamos en los foros sociales mundiales, pero también cómo hacemos realidad las promesas constitucionales, que son muy importantes y me alegra mucho la oportunidad de estar acá con esta agenda. Lo que me pidieron a mí es que hablen del tema del derecho internacional y cómo el derecho internacional puede llegar a contribuir a la agenda de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Creo que hay sinergias importantes en esa agenda, tanto desde lo que se puede hacer con lo jurídico como lo que se puede hacer con los espacios institucionales del derecho internacional. Como el tiempo es corto y la verdad es que lo más rico va a ser discutir algunos de estos temas, yo me planteaba quizás compartir con ustedes algunas herramientas jurídicas que hemos utilizado en distintos países de la región y en distintos casos. Mi experiencia viene de mitigar muchísimos casos en la Comisión, en la Corte Interamericana, de trabajar con derecho internacional en distintos países de América Latina y bueno, de ahí que planteo quizás la oportunidad de trabajar dos temas para los efectos de esta discusión. Uno es el tema de libertad de expresión entendido de manera amplia y el otro es el tema de la justicia. Con libertad de expresión muchas veces nosotros pensamos, no, libertad de expresión, los periodistas, pero en realidad el planteo de libertad de expresión del sistema interamericano va mucho más allá de esto. Y habla de la importancia de buscar, recibir y difundir informaciones a través no solo de la prensa, sino de distintos tipos de manifestaciones sociales que permitan la circulación de ideas. Y también el derecho a tener información. Información fundamental para el ejercicio de los derechos. Y parte de esa información fundamental para el ejercicio de los derechos, como se ha planteado en el derecho internacional, en el derecho internacional de los derechos humanos, pero también en el humanitario, es el tema de los derechos de las víctimas y el derecho a la verdad. Creo que esa es una herramienta que ha sido poderosa en muchos espacios para catalizar la interpelación a los distintos espacios de poder público a través de procesos penales, pero también pidiendo medidas de política pública. Creo que acá, a los efectos de este espacio, quizás es importante ver que para México estamos volviendo a algunas discusiones sobre el derecho a la verdad que fueron de las primeras que tuvo el sistema interamericano, de aquellas herramientas jurídicas que sirven para la búsqueda en vida de las personas. Y ahí quisiera hablar de la importancia de avias corpus, pero también de las búsquedas y el acceso a centros de detención, instalaciones militares y de otro tipo, a la obligación de establecer un registro único de detenidos. Estos son los mecanismos de derecho que exige el derecho internacional que puede servir para interpelar a las instituciones en las que hay una deuda fundamental. El sistema de registro único de detenidos es un punto importante para reclamar en la agenda, que es una obligación del Estado, por ejemplo, que se deriva de la sentencia de Montiel y Cabrera, del caso de los escologistas contra México. ¿Y para qué sirve? Sirve para que se pueda saber quién está detenido, a quién se lo privó de libertad en instalaciones civiles y militares. Acá hay una deuda fundamental que no ha sido saldada, que es necesario seguir trabajando. Otro de los temas importantes de la agenda de libertad de expresión que tiene que ver con producción de información, tiene que ver con lo que a mí me parece impactante mirando desde afuera la situación de México, que es la ausencia de información básica para la elaboración de políticas públicas sobre algunos temas claves de derechos humanos. Por ejemplo, que el Estado no sepa cuántos desaparecidos hay, quiénes son, dónde están, bueno, quiénes son los familiares, en qué zonas se desapareció la gente, sobre la base de qué dinámicas, que no haya un censo completo de cementerios, de las fosas que hay de personas muy identificadas en los cementerios existentes, ni de las fosas que se están viniendo, que se están descubriendo en virtud de las distintas iniciativas institucionales y de sociedad civil, es alarmante. Acá la Comisión ya ha sostenido lo obvio, que es que el Estado tiene la obligación de producir o captar información necesaria para el cumplimiento de los deberes. O sea, el Estado tiene una obligación positiva de producción de información para la protección de la vida. O sea, si no sabés a dónde se desaparece a la gente, cuántos son, ¿cómo hacés para establecer una política pública adecuada, un plan de búsqueda? ¿Y cómo hacés para medir si estás avanzando, retrocediendo en ese plan? Eso me parece crítico y creo que debería ser una parte importante de la agenda. El tema del acceso a la información pública y las limitaciones que hay de las fuerzas de seguridad para brindar información en los procesos útiles para los procesos penales es un clásico del ejerio. Ese tema ya lo ha trabajado la Corte Interamericana, desde Guatemala a Perú, a muchos otros de los países. Hay un derecho incipiente a comisiones de la verdad. Como decía Katia, el tema de la importancia de tener una verdad histórica frente a violaciones generalizadas ha sido rescatada en el sistema interamericano. La Comisión Interamericana acaba de hacer un informe muy interesante sobre el derecho a la verdad y reconoce ese derecho incipiente que complementa el derecho individual de cada una de las víctimas, de los familiares, para saber qué pasó, por qué, dónde están los desaparecidos, cómo ocurrieron las distintas relaciones de derechos humanos y quiénes son los responsables. Con el tema de libertad de expresión también creo que el derecho a manifestarse, no sólo a manifestarse hablando, pero caminando, protestando, contando con garantías de seguridad, sin ser criminalizado, sin ser incluido o incluida en informes de inteligencia estatal, sin ser hostigado o posiblemente detenido, eso es clave, esa seguridad es clave. Luego hay un segundo tema, gran tema, que es articulador y que intercepta las agendas de corrupción, de lucha contra la corrupción y de lucha contra la impunidad, que es la agenda de justicia. Esta agenda es amplísima y es la agenda que quizás desde el Seguil hemos trabajado de manera más profunda, pero quizás por el tiempo que tengo voy a plantear un par de aspectos fundamentales de la agenda. Uno que tiene que ver con las pautas que da el derecho internacional acerca de quién investiga, quién investiga, el fuero donde se investiga, la necesidad de independencia, de imparcialidad, de integridad, las limitaciones para el fuero militar, pero también las condiciones más profundas que tiene que tener como planteaba mi amiga y colega Katia, un poder judicial para responder a este tipo de desafíos. Un segundo tema tiene que ver con la necesidad de contar para que haya justicia con legislación apropiada para enfrentar los desafíos, para investigar. Y, digamos, rescatando lo que decía Pedro, esto no es fetichismo legal, es que a veces se necesitan otros tipos de mecanismos, procesos o tipos penales para garantizar que uno puede llegar a algunos niveles de responsabilidad. Con el tema de desaparición forzada, con el tema de tortura, con el tema de desplazamiento forzado, eso es clave. Y para terminar quisiera decir que, bueno, con el tema de debida diligencia en las investigaciones, el sistema interamericano y el derecho internacional y el derecho penal internacional también ha avanzado muchísimo y da pautas muy importantes para contextos como el mexicano en los que hay dinámicas regionales, subregionales de macrocriminalidad que son difíciles de abordar. Pero quizás lo que quisiera levantar es que existe una serie de pautas jurisprudenciales sobre cómo investigar crímenes complejos teniendo en cuenta contextos, los modos operandales de actores que tienen responsabilidad y participación en algunos tipos de graves violaciones de derechos humanos. El otro tema es tener en cuenta la dinámica específica de algunos tipos de violaciones de derechos humanos. O sea, aún en contextos de macrocriminalidad no es lo mismo investigar trata que investigar desaparición forzada, que investigar ejecuciones, que investigar femicidios, que investigar violación sexual. Y la importancia de lo que la investigación es en exhaustiva, lo que decía Mario, que no se omita en líneas básicas de investigación. Estas son pautas claves que tiene el derecho internacional del sistema interamericano. Y quizás a modo de conclusión quiero rescatar dos sugerencias para la construcción de agenda. Una es que yo creo que tenemos que seguir reclamando al Estado sin esperar del Estado. No por desinstitucionalizantes, sino porque creo que muchas veces generar espacios de sociedad civil que nos permitan a nosotros contar los desaparecidos, contar las historias, generar una narrativa alternativa de verdad, puede servir para que el Estado tenga que responder. Eso yo creo que está ejemplificado en lo que ha pasado en Perú, lo que pasó en Guatemala con el Remy, lo que pasa en Colombia con las bases de datos sobre desplazados. Creo que eso es muy importante. Y el segundo tema sí es reclamar al Estado manteniendo esos niveles de interlocución, pero también de una manera muy amplia. Creo que estos espacios y la experiencia que está teniendo México en este momento demuestra que es necesario para que el Estado responda interpelar institucionalmente con los casos, con las propuestas legislativas, con los pedidos de política pública, pero también interpelar en la calle, interpelar a través de los medios, hacer las investigaciones, interpelar desde los espacios internacionales. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Yo solamente quisiera en realidad salvar tiempo para que podamos ir a una última ronda de conclusión de cada uno y cada uno de ustedes. Solamente resaltaría este tema de otro nivel de impunidad que está estrictamente vinculado con el derecho a la verdad y que nos socializabas. Si pensamos en el caso Tlatlaya, por ejemplo, podemos ver que hay siete militares procesados en el foro civil y más de diez en el foro militar. Pero la verdad está pendiente. Es decir, ¿qué pasó con una patrulla militar que ejecutan a 21 personas? No está explicado ni individual ni colectivamente qué es lo que está. Eso es lo que impide en términos de impunidad justo hacer el análisis institucional y hacer el análisis de la responsabilidad institucional en los hechos y luego entonces establecer los mecanismos de control, supervisión, rendición de cuentas para que estos hechos no vuelvan a repetirse. Entonces, igual tenemos un caso de Yotzinapa con 99 personas detenidas, pero no hay una explicación contundente alrededor del caso que nos permita avanzar en ese tema de impunidad. Pedro, por favor, tres minutos si eres a la mano. La verdad es que como conclusión no veo, no pretendo dar una conclusión, digamos, una reacción a lo que pronto a las dos intervenciones y sobre todo algunas de las cuestiones que decía ahora, el día al final. A ver, yo cuando hablo del tema de usar a las instituciones me refiero precisamente, yo decía esta cosa de utilizar al derecho como un instrumento a través del cual se pueda avanzar una parte de la agenda pero una parte de la agenda que me parece que es fundamental a la que va moviendo a las instituciones en la dirección de realizar lo que las instituciones no están realizando. Por otro lado, cuando digo usar a las instituciones con las que contamos es porque en verdad no se ha hecho todo lo que advierte, tiene razón, pero existen las instituciones que deberían hacerlo. Es decir, tenemos en materia de transparencia instituto nacional y estatales con muchas facultades legales y muchos recursos económicos, etc. Tenemos en materia de protección no jurisdiccional de los derechos humanos comisiones nacionales de derechos humanos que tienen digamos también facultades, recursos, capacidades. Tenemos un poder judicial que se ha reformado y ha sido convertido cantidades ingentes de recursos. Es decir, no dudo que hayan ajustes necesarios en el marco normativo y queda por ejemplo clarísimo el tipo penal en materia de desaparición forzada. Es decir, por supuesto que hay, pero me parece que el problema en este momento no pasa, al menos no en primera instancia por ahí. Pasa por esta interpelación exigente a las instituciones que existen para que hagan lo que no están haciendo y para que lo hagan bien. y estoy totalmente de acuerdo que esa interpelación es desde la utilización de los medios digamos legales para hacerlo hasta el reclamo, la protesta, la demanda, la expresión pública, es decir, todo ese contexto que incluso forma parte de la idea del uso estratégico de las instituciones. pero creo que hay un dato y con esto concluiría que quizá nos está faltando históricamente en México y es el reconocimiento por parte de todos los actores de que está pasando lo que está pasando. Porque en el caso del Perú cuando planteas la historia hay un momento en el que se marca una especie de antes y después y tienes entonces un momento histórico en el que pasaron eventos que merecen y deben ser investigados, sancionados, castigados. Lo mismo en el caso de las dictaduras. Acá lo que pasa es que vivimos un continuo en el que en realidad no hay un diagnóstico compartido de lo que está sucediendo y eso le permite a esto que llamamos Estado que además son un cúmulo de instituciones muy diversas y muy complejas pero bueno a las autoridades de gobierno digamoslo así no hacerse cargo de cuál es la parte de responsabilidad que les corresponde en el tema porque en la narrativa oficial la agenda principal es el combate a una criminalidad organizada muy poderosa muy desafiante que es en la narrativa oficial la principal protagonista y responsable de las condiciones graves de violaciones a los mismos fundamentales para no usar el término de derechos humanos y me parece que ahí hay un problema de digamos de falta de diagnóstico y de falta de comprensión de cómo lidiar con una situación que no puedes tú digamos clasificar en un momento temporal y juzgar como un evento concluido o como un momento histórico entonces ahí me parece a mí al menos me inquieta mucho esa particularidad de la situación mexicana en la que pasa una vida aparentemente digamos ordenada institucionalmente etcétera y al mismo tiempo miles de desplazamientos en el país y eso está sucediendo de manera simultánea entonces creo que ahí hay un tema importante y me parece que todas estas medidas que provienen de derecho internacional del sistema interamericano por supuesto que deben incorporarse al problema es que no sé exactamente cuál es la manera en la cual puedes detonar yo creo que el caso mexicano es bien interesante porque a partir de la reforma constitucional y el derecho internacional ya no es un derecho de otro sino que es parte de la propia arquitectura institucional y legal del propio Estado entonces creo que hay algunas de estas cosas que obligan el derecho internacional que uno podría utilizar para interpelar pero a cada una de las instituciones yo creo que el Estado y la democracia siempre la tenemos que entender como estos espacios desagregados heterogéneos y buscar los espacios de trabajo de interpelación de presión diferenciados teniendo en cuenta los posibles aliados coyunturales estructurales creo que puede haber algunos espacios interesantes para una agenda de interpelación estatal en ese sentido desde desde lo local desde los lugares más remotos del país desde los más olvidados y desde la propia ciudad de México pero también creo que en la dinámica mexicana como en la colombiana como en la argentina como en la uruguaya como en la brasileña digo con muchas de las que me tocó vivir la peruana creo que también hay algo interesante en las sinergias con distintos espacios no solo desde lo institucional sino a nivel de sociedad civil y de alianzas que nos permitan a veces generar mayores discusiones y lecturas compartidas más amplias creo que hay cambios en esas sinergias que no se hubieran dado por ejemplo en Chile o algunos pasos en Guatemala sin la CICIG sin el efecto Pinochet sin la decisión de la corte interamericana por ejemplo la decisión de la corte interamericana en Barrios Santos y Cantuta fue clave y dio vuelta el marco jurídico y permitió en parte como un factor no único pero sí uno de los factores determinantes de dar vuelta a parte de esa historia y creo que ahí hay un espacio importante para seguir trabajando en esa dirección en México y a mí me impresionó mucho la semana pasada que estuvimos en audiencias en la Comisión Interamericana escuchar a una de las mamás de un desaparecido que es la señora Diana Iri García que ella decía que una de las cosas que más le había dolido de lo que había pasado con Ayotzinapa es que ella sentía frente a esa situación que justamente todo lo que no se había hecho por los familiares de ellos y todas las cosas que se deberían haber hecho y que porque no se hicieron permitieron que otra gente viva ese mismo dolor yo creo que ese es como un mensaje tan significante pero que también es como movilizador frente a las interpelaciones al Estado si el Estado hubiera cumplido con el registro de detenidos si el Estado hubiera tipificado si los pedacitos de Estado hubieran avanzado también se podrían haber hecho otras cosas y sí creo que un gran desafío importante porque creo que los cambios no son solo normativos institucionales sociales ¿cómo hacemos para generar ese otro mundo ese es el otro mundo de la alteridad de generar un espacio muy radicalmente diferente o también hay algunas cosas yo siempre digo que hay algunas promesas constitucionales que para mí son revolucionarias por ejemplo pedir igualdad de la ley me encanta me parece como la cosa más transformadora que podemos tener en muchos de nuestros países si las personas fuéramos iguales ante la ley y tuviéramos derecho y acceso a la justicia sin discriminación y si los derechos se nos protegieran este mundo sería muy distinto entonces cuando yo me imagino los otros mundos posibles pienso bueno ¿cómo hacemos nosotros para generar todo otro discurso que nos permita socialmente de manera organizada generar generar esas sinergias que nos permitan avanzar muchas gracias un par de reflexiones solamente a ver la primera me quedé pensando mucho en este tema que se mencionó principalmente Viviana de el acceso a la información o la falta de información o el derecho que tenemos a tener la información necesaria para poder procesar estos graves delitos digamos ahí yo lo que quería decir era que bueno esto es un desafío ya ha sido un desafío y sigue siendo un desafío en todos lados y en el caso peruano por supuesto que lo fue y lo sigue siendo y creo que ahí la respuesta es un poco como usar también la creatividad y ver qué cosa o sea pensar un poquito fuera digamos de los marcos para ver qué se puede hacer y les comento un ejemplo de algo que hicimos en el Perú que funcionó parcialmente ¿no? y fue lo siguiente cuando se crea la Comisión de la Verdad esta no tenía ninguna facultad jurisdiccional por supuesto solamente podía informar a la Fiscalía si tomaba conocimiento de algún delito sin embargo en el marco de su trabajo en el marco de las audiencias públicas que se organizaron en todo el Perú siempre cuando se presentaban las víctimas sobre todo bueno terminaban pidiendo justicia ¿no? y en algún momento los miembros de la Comisión de la Verdad se enfrentaron a este dilema o sea ¿cómo no dar ninguna respuesta sin digamos violar su mandato? entonces se les ocurrió la idea y estoy hablando de a la mitad del trabajo de la Comisión esto no es el comienzo se les ocurrió crear una división una oficina una sección que se llamó oficina de investigaciones especiales y se le encargó a esta oficina la investigación de al final terminaron siendo 43 casos paradigmáticos ¿para qué? con el objetivo de que el día que se le presentara el informe final de la Comisión de la Verdad al presidente también se le entregara a la fiscalía el informe final de estos 43 casos inclusive con los nombres de los presuntos responsables lo que quiero decir es lo siguiente todos porque yo trabajaba en esa oficina todos nosotros éramos conscientes que pedirle al Estado que investigue era bueno un saludo a la bandera entonces dijimos bueno no fue nuestra decisión fue la decisión de los comisionados acá tenemos que hacer la investigación nosotros o sea tenemos que darle a la fiscalía que es como la procuraduría aquí el material comido masticado y ese grupo estuvo integrado por abogados por periodistas por investigadores que fueron hasta la zona donde ocurrieron los hechos que investigaron el caso como que fueron unos fiscales y le entregaron a la fiscalía ya toda la información para ponerla entre la espada y la pared o sea para que no hubiera manera de que la fiscalía dijera bueno falta información no se puede o sea entonces claro no digo que esto solucionó todo ni mucho menos pero digamos por lo menos una forma de responder frente a esta inacción del estado que por supuesto no quería dar información no quería informar sobre qué militares estaban en esta base en estos años por supuesto eso ocurre entonces eso por un lado tratar de sacarle la vuelta a la realidad y no esperar y no pedir solamente y el otro tema que quería mencionar que estaba en relación a lo que tú dijiste Pedro eso de cómo hacemos para cambiar la narrativa especialmente en un país como el México bueno este país que digamos ha tenido una situación más lineal y no hay una cosa que una comisión de la verdad o una cosa así ¿no? este sí esto es un problema que además en el Perú lo estamos viviendo con crudeza ahora fíjate 14 años después de la creación de la comisión de la verdad el día de hoy más bien hay una polarización tremenda y realmente se ha abierto un poquito a la caja de Pandora o sea gente entre que dice no esto no puede ser así prácticamente es más que los militares son los máximos vamos a hacerles monumentos o sea como que el mundo se volvió al revés y quería mencionarlo para que ustedes sean conscientes de esto eso es un riesgo ¿no? y ahí o sea este tema este riesgo que me refiero es el de la polarización y ahí yo diría dos cosas la primera es a mí me parece que el rol de la academia es fundamental es fundamental nosotros en el Perú no tuvimos una gran presencia de la academia en todas esas discusiones que estoy contando fue principalmente la sociedad civil vengo por ejemplo de Colombia donde he estado con César justo con César Rodríguez atento por favor este la broma lo que quiero decir es que claro ese es el otro mundo ahí los académicos están permanentemente opinando justo hablábamos de eso el día de ayer es impresionante en el Perú no fue así ¿no? este a mí me parece que aquí con esta masa crítica que hay en la academia mexicana la academia tendría que involucrarse y ser un actor importante para evitar que ocurra lo que ahora está ocurriendo en el Perú que es esta polarización y prácticamente estos dos mundos donde cada quien dice bueno yo pertenezco a este mundo yo pertenezco a este mundo y los convencidos nos sentamos con nosotros mismos y los no convencidos como decía nuestro colega Javier esto es un grave riesgo y lo quiero dejar digamos como para cerrar mi participación porque si esto puede quebrar mucho a la sociedad muchas gracias Katia yo quisiera nada más intentar antes de irnos a una breve ronda de preguntas y respuestas hacer algunos énfasis de lo que han dicho cada uno y cada una de ustedes me quedo por una parte con la visión que Pedro nos comparte es decir no tengamos una visión solo reformista de marcos normativos sino una visión de política pública y de política pública integral por otra parte también me quedo con lo que nos comparte la experiencia paraguaya peruana disculpate Katia en donde es el tema de la construcción de agendas comunes hoy estamos en un ejercicio acá que es un ejercicio inicial pero ya nos decía Javier más temprano nos hablamos a los mismos o a los mismos convencidos lo que pasa es que el primer reto que tenemos en nuestra tradición en nuestra historia es incluso nosotros mismos los mismos convencidos pues trabajar a partir de este ejercicio de ceder espacios y construir cada vez un espacio más grande y común esa es la intencionalidad de este foro empezar a construir una agenda que nos pueda representar y que pueda significar esa suma de visiones y de esfuerzos también y me quedo con las propuestas concretas de Viviana que nos habla desde el tema del marco de control de detenciones como un esquema para evitar graves violaciones después de la de la detención o este tema de la reforma más institucional vinculada con los aparatos de investigación o incluso el acceso a la información y el derecho a la verdad si les parece vamos a una a una ronda de preguntas acumularíamos dos preguntas rápidamente y vamos a las respuestas de nuestros ponentes si quieres perdón mi nombre es Fernanda Peñalosa primero que nada muchas gracias por el foro segundo quisiera decir algo rápido justo desde la academia una de las líneas teóricas acorde al incremento de la violencia social y el crimen organizado es la transición política y cuando se da la transición política en algunos escenarios se desata la violencia como en el nuestro y sucede una reconfiguración cooptada de esta cuando sucede esta hay captura instrumental del estado que es que la academia los medios de comunicación la sociedad civil no toda va a estar capturada como los grupos fácticos de poder que están asociados a la criminalidad compleja entonces dicho esto tenemos enfrente un leviatán de mil cabezas para comprender hasta donde vamos a poder interpelar y hasta donde no cuáles van a ser los caminos que vamos a necesitar agotar en la localidad pero sobre todo el escrutinio internacional va a ser vital yo siento que este proceso que en México está iniciando y que tuvimos el hueco histórico de una dictadura no declarada vino a perpetuar la impunidad que existió todos estos años es maravilloso saber que tenemos las instituciones o sea somos un país de desarrollo medio en donde si podríamos hacer otro tipo de trabajos que en otras localidades latinoamericanas no existían dicho esto nada más pues la pregunta es democratizar la sociedad con un proceso de justicia transicional ya en que medidas derecho a la verdad derecho a la memoria justicia y nada bueno muy rápidamente yo soy Mariclera Costa bueno para hacer más compleja todavía la ecuación yo quisiera nada más agregar que creo que en la agenda tiene que estar el tema de la seguridad porque finalmente el tema de la impunidad en este país no afecta solamente digamos no es solamente de violaciones graves a los derechos humanos sino que es el tema de la impunidad de la criminalidad en general y esto ha hecho que efectivamente el ejército y las fuerzas armadas tengan un prestigio impresionante más allá de todos los sucesos como Tlatlaya y todo esto si uno mira las encuestas el ejército sigue siendo la fuerza que más confianza provoca en este país y tiene que ver con ese vacío brutal del sistema de justicia y ese vaciamiento de derechos del que hablaba Pedro hace unos años el colectivo de análisis de la seguridad con democracia hizo una encuesta interesantísima sobre este tema entre la población y entonces la gente en una encuesta a nivel nacional la gente decía que por supuesto que en el combate a la inseguridad había que presentar las libertades democráticas pero cuando ya se hablaba de cosas más concretas como por ejemplo el uso de la tortura ah no la tortura sí y las ejecuciones y todo esto porque hay que acabar con el mal entonces creo que es un elemento indispensable porque además si queremos hacer y yo celebro mucho este espacio pero si queremos construir un espacio y construir alianzas para preservar justamente lo poco que hemos logrado en materia de institucionalidad democrática necesariamente vamos a tener que plantearnos el tema de la inseguridad y el combate a la inseguridad y el modelo actual de combate a la inseguridad al que ya le dio pena no bueno me centro en nuestro último estoy totalmente de acuerdo es decir era un poco lo que intentaba decir con esta idea que la impunidad al final lo que termina generando son contextos sociales en los cuales hay las condiciones que permiten el endurecimiento de las medidas de combate a la criminalidad y creo que eso va generando una situación de espiral en el cual los que quedan en medio somos nosotros porque vulnerables por partida doble vulnerables por el lado del crimen que amenaza realmente y por el lado de unas autoridades que en su combate al crimen pasan por encima de los derechos y creo que ahí el gran reto es encontrar la fórmula en la que puedas tener justicia pero esta idea de seguridad ciudadana en democracia digamos porque además ese es el otro riesgo en esta tesis que yo la he escuchado mucho en fin esta idea de que de alguna manera la transición es parte fue parte del problema no querida pero que al final la distribución del poder en distintas seres generó las condiciones en las cuales este fenómeno de criminalidad y de violencia emergió y lo que siguió inevitablemente fue un combate pero en esa tesis me parece que se puede esconder una digamos una agenda muy peligrosa que es la de asociar a la democracia con fragilidad estatal e incapacidad para enfrentar al crimen de una manera distinta que te termina llevando que además ojo con esto concluyo el endurecimiento estatal y tienes toda razón Maricler bien acompañado de contextos sociales que lo desean es decir el endurecimiento acá nadie crea eso estamos acá pero el endurecimiento estatal suele ser el resultado de clamores frente a situaciones que generan yo también comparto con Maricler que es un tema central de la agenda creo que hay muchas de las cuestiones de la falta de confianza de las personas sobre el estado la democracia los derechos humanos la justicia que están ligadas a la persistencia de la violencia de no tener políticas que garanticen la vida de las personas más allá de las violaciones a los derechos humanos creo que todo el derecho internacional se ha corrido en los últimos 20 años buena medida gracias al movimiento de mujeres pero excediendo eso con el tema de responsabilidad de actores no estatales a tener una mirada de derecho mucho más humanista pensando en cómo uno garantiza los derechos de las personas frente a distintos actores empresas crimen organizado bueno factores o distintos factores de violencia creo que quizás algo que nos juega un poco más a favor es que realmente frente a algunas de esas peticiones de mano dura que se dan desde distintos sectores también que a veces pueden ser tolerantes o hacer un poco ojos ciegas a los temas de corrupción o de impunidad creo que en los últimos sucesos la sucesión de hechos desafortunados que ha vivido el país demuestran que nadie es inmune tampoco no es que bueno eso le pasa a los otros y no te puede pasar a vos creo que esa conciencia de que también te puede pasar que te van a pedir plata y que te va te puede tocar la violencia eso también creo que quizás ayuda a movilizar parte de la agenda respecto a lo que planteaba Fernanda digamos yo no conozco mucho los marcos teóricos que tanto como Pedro conocen en mayor profundidad pero creo que es difícil pensar en un tema de justicia transicional cuando en realidad ni siquiera hay como esfuerzo para que haya justicia para que haya justicia transicional en la experiencia de otros países es que hay un avance en la justicia entonces la gente dice no ahora negociemos nosotros hacemos esto digamos cedemos un poco en las aspiraciones de justicia para generar otro tipo de condiciones para una transición no sé si ese es el momento político mexicano digamos no lo descarto pero creo desde lo que yo sé me parece que no estamos ahí yo sí creo que quizás y ahora así como recogiendo de alguna de las cosas que se dijeron antes quizás sí sería un muy movilizador para generar otro tipo de discurso y de conciencia usar la experiencia del Remy en Guatemala la experiencia una experiencia de construcción de verdad alternativa desde sociedad civil que va generando como una vara también y es yo creo que esos procesos esos procesos después ayudan en parte a a generar otro tipo de memoria y de verdad que después siempre sigue como lo muestra el ejemplo peruano y el paraguayo probablemente también que siguen en contienda siguen en contienda la verdad no es un momento las democracias siguen reinterpretándose y reescribiendo la la historia y ahí yo sí creo que además de los académicos que los aprecio mucho y me parece que cumplen un papel muy importante en muchos de los contextos de la región yo creo que el tema de pensar cómo se garantiza que haya medios independientes yo me alegro tanto que exista Carmen Aristegui porque es casi como una comisión de la verdad en sí misma esa posibilidad de que haya movido algunos de los temas con investigaciones en profundidad pero si uno piensa más allá del individuo de la mujer periodista y piensa en el rey cómo uno puede garantizar todas las otras personas que tienen una voz que tienen una historia y cómo se garantiza pluralidad informativa cómo se garantizan radios comunitarias cómo se garantizan otro tipo de pasos creo que por ahí también hay que dar hay que entrar solo 30 segundos porque ya lo sentía Mario nervioso a ver dos cositas solamente coincido plenamente con las que han dicho mis colegas en relación al tema de seguridad solo agregaría que no no solamente es importante por lo que ya se dijo sino porque ese tema puede ser un tema que impida a una sociedad avanzar hacia valores comunes la gente dice oye perdóname pero tú me pides a mí que me preocupe por meter a Fujimori en la cárcel porque cuando a mí me asaltan en la quina de mi casa nadie hace nada no, olvídame esto no se come o me pides que piense en derecho bueno sí o sea por un asalto en fin entonces ese tema es fundamental por todas las razones que se dijo y por eso también porque puede convertirse en un efecto húmedal y no permitir que avancemos en nuestra agenda y respondiendo a lo que dice lo que decía Fernanda simplemente decir que en verdad no hay una receta no hay un modelo único no es que aquí se debería hacer esto, esto, esto de ahí un poco el objetivo también de traer otras experiencias otras miradas para que ustedes vean de todo lo que hay qué cosa les conviene qué cosa es importante para México hoy no importa el nombre no importa que se llame justicia tradicional o no eso no importa importa que ustedes se pongan unas metas no sé puede ser justicia puede ser rendición de cuentas de los funcionarios puede ser esto o aquello y que le den y que le den contenido y que se pongan digamos como metas como desafíos posibles y hagan una estrategia pensada y en alianza no hay una receta común para todos los países y para todas las realidades pues muchas gracias Pedro, Vivi y Katia gracias a todas y todos vamos a un receso de cinco minutos y seguimos con la otra gracias